Yo creo que a más tardar la siguiente semana estamos iniciando ya con la reconstrucción de esta carretera por ahí con un apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos ha estado apoyando mucho ya que vamos a realizar también una obra de mucho impacto en el municipio donde vamos a comunicar el municipio de Paníndico y el municipio de Jiménez por la comunidad de Guandacuca y la comunidad del Fresno de la Reforma. Esta era una solicitud que veníamos haciendo desde la administración pasada donde obstruyeron el camino real, este camino que existía desde hace muchos años y con el paso de la autopista fue afectado. Ahora, gracias a la gestión que hemos realizado, se va a lograr ya conectar esta vía y se tiene que realizar un paso a desnivel dentro de la autopista donde ya estamos a pocos días de iniciarlo. Va a ser una inversión muy grande, una inversión de arriba de 80 millones de pesos donde va a hacer que tengamos esa comunicación entre los dos municipios y que era muy importante ya que la comunidad de Guandacuca va mucho a la comunidad del Fresno porque ahí tiene la clínica donde acuden y pues ha sido una ruta de mucho tiempo. De hecho, fue el primer camino que existió en comunicar estos dos municipios y pues ahora ya va a ser una realidad que estén comunicados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!